¡Ahí va Iván! ¡Iván! 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 ¡Apareció Iván! ¡Nubios Iván! ¡Iván Saburano! ¡Primero dos gritos de gol! ¡Ahí va Iván Saburano! ¡Este eterno perseguidor de atrás! ¡Veja! ¡Por allá viene! ¡Apareciendo Iván! ¡De cabeza! ¡Pone Iván Saburano a todos los peliculanos! ¡Un pivoteo! ¡Una pelota te queda ahí! ¡Todo Venezuela mira! ¡Aparece Iván Saburano! ¡Iván no falla! ¡Iván por dos! ¡Iván Saburano dos! ¡Venezuela cero! ¡Vega y un enganche notable! ¡Vega y un giro! ¡Ahí va Iván! ¡Iván la... ¡Iván la... ¡Másico! ¡Iván! ¡Iván! ¡Iván Saburano! ¡Era un gol de alcalde! ¡Era un gol de fortísimo! ¡Como la toca de la vez! ¡Precioso lo de Iván! ¡Qué se puede decir! ¡Veámoslo! ¡Otra vez! ¡Mil veces! ¡Iván por tres! ¡Samurano tres! ¡Venezuela cero! ¡Un gol! ¡Para una noche de goles! ¡Qué jugada de Marcelo Vega! ¡Me parecía a mí que se había equivocado! ¡Porque tragoteó la pelota! Podría haberla tocado para Núñez pero dijo no! ¡Esta es jugada mía! ¡Esta la hago yo! ¡Abierto Saburano por la derecha! ¡Se punta con el Cotto! ¡El Cotto y un gran cambio para Núñez! ¡Núñez como eventual puntuero surdo! ¡Núñez! ¡Ahí está solo, solo! ¡Iván Saburano! ¡Y el árbitro da el gol! ¡Yo jugué un poco! ¡Porque dudaba de la posición de Iván! ¡Pero! ¡Hoy! ¡La noche de Iván! ¡El centro de Núñez! ¡El cuarto disparo del goleador! ¡Ahí va Iván! ¡Iván contra Vigamel! ¡Iván! 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 ¡Chile llega al sexto! ¡Iván mata de nuevo! ¡Iván le grita el gol a la galería! ¡Iván le grita el gol a su público! ¡Ven! ¡Ese rondón de camisetas número 9 que hay en la tribuna! ¡Se sienten protagonistas de esta nueva pelota que busca Iván! ¡De este nuevo pique profundo de Iván! ¡De este quinto gol! Bambam, un nuevo canto, un nuevo canto en esta noche del Monumental, los 5 goles de Bambam, más ídolo que nunca.